Los pasivos presupuestarios como la nómina educativa, gastos en la Universidad Michoacana y demás instituciones educativas provocan que el déficit presupuestario de Michoacán supere los 5 mil millones de pesos, una cifra que se ha presentado de manera histórica. Así lo alertó Eliodoro Gil Corona, economista michoacano, el cual lamentó que siempre se debe resolver esa problemática con la federación. El presupuesto del gobierno de Michoacán de entrada, diríamos, no tiene una condición de salud financiera. Eso habría que destacarlo porque evidentemente que, digamos, funciona la funcionalidad de las finanzas públicas funcionan a través de pasivos presupuestarios muy localizados y eso no se ha podido resolver. Tú mencionas el primero, es decir, tenemos un tema de la federalización, de la nómina educativa, del nivel básico. Tenemos el problema de la Universidad Michoacana con pasivos presupuestarios y tenemos pasivos presupuestarios en los subsistemas medios superiores. El especialista mencionó que el presupuesto es un recurso limitado, pues no presentó un crecimiento en términos reales a la inflación de este año, situación que las autoridades debían resolver con el paso de los meses del 2024. Es un ejemplo del que está sucediendo. Me parece que ese es uno de los grandes retos que tiene la administración pública estatal en reconocer de entrada que hay un problema de presión, de falta de recursos, que el recurso que hoy se aprueba recientemente es un recurso limitado. Es un recurso limitado que si le quitas el efecto de la inflación prácticamente queda estancado. No tiene crecimiento en términos reales, restando el efecto de la inflación y considerando una tasa de inflación de 4% para el próximo año. Entonces es un presupuesto chato, restrictivo, que en todo caso la capacidad de inversión que se manifiesta y que anuncia el gobernador del estado, pues tiene que ver con la famosa, con el capital multianual. Para concluir, el economista señaló que Michoacán no tiene una buena salud financiera, por lo que consideró que para un futuro debían planear mejor el recurso con la federación para evitar faltantes en el sector educativo. Ángel Martínez en las imágenes, Carlos García, Noti13.